es momento ahora sí de comenzar a realizar nuestras pruebas pero nuevamente como estamos en un proyecto de beat no tenemos la configuración de ningún testing library en nuestro proyecto ningún framework de test de testing no hay nada ahí eso en parte es bueno y en parte es malo porque significa que nosotros tenemos que hacer esta configuración y es una configuración que realmente se hace muy poco sólo se hace la primera vez y luego ya se sigue usando por el resto del proyecto a lo largo de este curso vamos a hacer esto muchas veces para que se nos quede en la cabeza y cada vez que vayamos a una nueva aplicación vamos a hacer la nueva configuración para que esto se nos afiance y tengamos las bases de cómo hacer la configuración de nuestro testing library o de nuestro framework de pruebas en cada vez pero bueno vamos a comenzar les voy a pedir que por favor vayan al material adjunto ahí ustedes van a tener un enlace que los lleva al sitio oficial de jest si la versión está o es superior o algo así la verdad es que ya se ha mantenido bastante estable en los últimos años ha tenido muy poco breaking change pero jest es un framework que sirve para hacer pruebas en aplicaciones de javascript principalmente y podemos ver typescript no real angular view y un montón más es verde y cualquier cosa relacionada a javascript la verdad es que yes es muy bueno facilita muchísimo la existencia y en lo personal es bien satisfactorio trabajar con jest y ya lo van a ver pero no es la única hay otras como moca hay otros que andan por allá karma y otro montón de conocidas pero para mí yes es la que más me gusta los invito que no solo se queden con lo que yo les digo vayan y busquen otras alternativas pero honestamente la que más me gusta para mí es jest ok tal vez más de uno de ustedes ha escuchado hablar de react testing library aquí lo que vamos a hacer es trabajar con jest y react testing library la verdad es que los dos no son no se reemplazan entre sí los dos son colaborativos react testing library ya lo vamos a configurar más adelante cuando realmente lo necesitemos y jest también puede trabajar con react testing library y es una combinación de los dos que vamos a utilizar ya van a ver para las personas que vienen siguiéndome a clic aquí en docs y get started para las personas que ustedes vienen vienen siguiendo este curso y saben que esto es una regrabación completa del mismo sabrán que antes yo utilizaba ensign para hacer mi prueba de componentes debido a que ensign ya no se está actualizando entonces también eso fue otra razón por la cual decidí grabar todo el curso para que ustedes puedan no sólo actualizar la versión de react sino actualizar todo el test suite a el día de hoy en fin vamos a comenzar lo primero que haremos es venir a la parte de get started no vamos a tomar mucho tiempo y empecemos con la instalación ya como una dependencia de desarrollo vamos a instalar gest entonces copiense esta línea regresemos a visual studio code abramos la terminal integrada voy a pegar el comando de jan a menos menos de persona dependencia de desarrollo y gest presionamos enter esto hace la instalación y no debe tardar mucho pero recuerden que si ustedes están en npm entonces seleccionan npm y lo hacen mediante este comando si están en ya pues en ya perfecto ya instala y podemos ir al package punto jason y aquí tenemos la dependencia fenomenal otra cosa que no está explícita aquí pero eso lo vamos a hacer cuando tengamos el error o cuando cuando realmente lo necesitemos es instalar los types esto nos va a ayudar a que inclusive cuando estamos en javascript tengamos las ayudas del intel y send de visual studio code y eso es fenomenal en fin sigamos voy a bajar eso no tengo que hacerlo pero pero aquí sí en el package punto jason hay que crearse nuestro script del test o el script que nosotros ocupamos llamar para entrar dentro de nuestro test suite o de nuestras pruebas entonces vamos a crear este script el nombre puede ser cualquier cosa que ustedes quieran pues dejarlo así gest o pueden crearse otro que sea gest watch o lo que ustedes quieran pero dejémoslo con sólo el test grávense los cambios ahora para ejecutar este test suite vamos a abrir la terminal eso si quieren ustedes lo pueden dejar arriba o no queda mucho su discreción pero lo que yo lo estoy ejecutando para que ustedes puedan ver que aquí está la aplicación y me va a servir a mí para ejemplificar ciertas cosas no es necesario que lo tengamos abierto pero bueno pueden abrirse otra ventana de la terminal o si están en alguna terminal que permite tabs pueden hacerlo así y aquí vamos a escribir el comando de jan test ok porque ya antes porque este es el script que estoy creando si estuvieran en npm sería npm run test pero como estoy trabajando en jan sería ya antes presionó enter y aquí voy a tener un error no se preocupen es un error que yo estoy esperando que es lo que dice el error me dice que no se encontraron ningunas pruebas y dio un error se salió con error y me dice por acá que revisó los archivos expect o test punto js o punto js x y no encontró nada no encontró ninguna prueba obviamente nosotros cuando ejecutamos eso deberíamos de tener una prueba y es lo que vamos a hacer en este momento vamos a crear nuestra primera prueba para crear nuestra primera prueba hay diferentes formas de hacerlo el file system es totalmente flexible en react y también en general los frameworks de javascript ofrecen mucha libertad a la hora de crearlos en lo personal a mí me gusta tener mis pruebas aparte hay gente que les gusta tener el test suite justo al lado del archivo del componente pero eso hace que el proyecto source sea más grande de lo que yo necesito entonces dentro de la carpeta de nuestro proyecto voy a crear un nuevo directorio que se llame test y dentro de test yo voy a tener un espejo por decirlo así de cada uno de los archivos que tengo acá y las carpetas va a ser común esto va a ser como un source 2 podríamos verlo así un source 2 pero se llama test porque ahí están todas mis pruebas entonces es como un espejo del source si yo tengo un counter a punto js x aquí también voy a tener otro counter a sólo que va a ser punto test punto js ok y así vamos mi primera prueba todavía no existe todavía no voy a agarrar a agarrar ninguno de estos archivos y lo que voy a venir a hacer acá es crearme uno nuevo que se llame demo punto test test así punto js presión ambiente si ustedes graban los cambios van a notar bueno y volvemos a ejecutar el comando de ya antes van a notar otro error y esto es un error que también estoy esperando me dice que en el demo punto test punto js es decir encontró este archivo correctamente dice que nuestro test suite por lo menos debe contener una prueba ok por lo menos debe tener una prueba esa prueba la escribimos de la siguiente manera test paréntesis abren y cierran comillas le vamos a poner una descripción a esta prueba como esta prueba no prueba no debe de fallar luego coma abren y cierran paréntesis función de flecha abren y cierran llaves déjeme expandir esto es un simple callback lo que tengo acá es decir cuando ejecuta esta prueba que esto es parte de test de yes yes va a llegar y va a decir ok esto es una prueba que quiere evaluar y este es el título que le va a poner a la prueba y luego para esta prueba si esta prueba sucede correctamente entonces aquí me va a marcar si la prueba está bien o está mal ok voy a grabar los cambios van a notar que aquí nada sucede voy a presionar la flecha dirección arriba nuevamente y presionar enter y aquí tenemos que nuestra prueba falla en pocas palabras si aquí no se lanza un error si no se lanza un error entonces la prueba es considerada que pasa pero obviamente la idea sería hacer aserciones nosotros no sólo queremos que la prueba se ejecute ya está nosotros queremos evaluar algo por ejemplo si yo tuviera que 0 es exactamente 0 es exactamente igual a 0 y quiero hacer una calculadora y estoy haciendo una división y digamos que si quiere digamos que este fuera el resultado y esto es el nuevo número a dividir y esto no está definido lanzaría un error mi calculadora entonces si el caso es este entonces yo puedo hacer un throw de un new error y aquí es donde esto se empieza a ver feo pero aquí ya va a entrar yes muy pronto entonces throw new error voy a poner no puede dividir entre 0 o algo así punto y coma voy a grabar los cambios y nuevamente aquí flecha dirección arriba presiono enter y se vuelve a ejecutar mi test suite y aquí tenemos el error en la prueba esta prueba no debe fallar esta prueba no debe fallar tenemos la descripción no puede dividir entre cero que es el mensaje del error que tenemos aquí ok si yo tuviera aquí un 1 1 es igual a 0 no nunca va a entrar a esta condición entonces flecha dirección arriba presiono enter y aquí ya deberíamos de tener que nuestra prueba pasa y sale de esta manera ahora sí que pereza flecha dirección arriba que pereza flecha dirección arriba quitemos eso de una vez y con eso terminamos la clase abramos nuestro package punto jason en el cual tenemos la configuración de nuestro test este es el comando de yes que estamos ejecutando pero yo quiero entrar usualmente cuando entro a mi test suite quiero estar haciendo la parte de el desarrollo de las pruebas y quiero siempre estar escuchando cualquier cambio así como hacíamos o cuando estamos desarrollando la aplicación en el vía que yo grabo los cambios y se vuelve a refrescar todo así mismo quiero que pase en mi test suite y yes lo ofrece simplemente tenemos que mandar la bandera menos menos watch de observar o es decir que esté pendiente de todo ojo con la a mayúscula graben los cambios nuevamente volvamos a ejecutar el comando de ya antes y ahora es un poquito diferente tenemos un menú en el cual yo puedo ejecutar sólo las pruebas que estén fallando o puedo opcionar o para ejecutar sólo las pruebas relacionadas a los archivos que han cambiado p para buscar o hacer pruebas sólo a un archivo mediante una expresión regular que esto lo uso bastante filtrar por algún texto esto es por si acaso quieren buscar alguna prueba en específico q para salirse y enter para volver a ejecutar la última prueba entonces al tenerlo así nosotros podemos colocar la ventana en un costado si tienen otro monitor esto es fenomenal y ahora puedo venir acá a bueno y si es cero es igual a cero grabo los cambios aquí ya tenemos el error a ok tengo un error ahí puedo venir a no esto lo vamos a dejar de esta manera ven y apenas graban los cambios se vuelve a ejecutar todas las pruebas al inicio como sólo tenemos un archivo esto está bien y no hay que hacer nada más pero conforme vayamos teniendo muchos archivos de pruebas posiblemente nos vamos a querer enfocar sólo en un archivo pero eso es algo que poco a poco vamos a ir haciendo por ahora felicidades esta es nuestra primera prueba y vamos a comenzar a realizar las demás en los próximos vídeos pero por ahora ya tenemos una configuración básica que espero que no les haya costado nada y van a ver qué bonito es trabajar con esta parte de las pruebas a diferencia de la creencia popular aunque a veces sí pueden ser bastante tediosas las pruebas en fin ya lo vamos a ver en la próxima clase